Muy buenas y bienvenidos a la primera parte de la serie avanzada de este seminario en línea sobre radar de apertura sintética para aplicaciones hidrológicas y de desastres. Soy la doctora Erika Podest y soy científica en la División de Ciencias de la Tierra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ubicado en Pasadena, California. Esta serie contiene tres entrenamientos. Este, el primero, está enfocado en el uso de SAR para el mapeo de inundaciones usando Google Earth Engine. El segundo webinar será mañana, el 4 de diciembre, y se enfocará en SAR interferométrico para observaciones de deslizamientos de tierra y será dictado por el Dr. Eric Fielding de JPL. El tercer webinar será el 5 de diciembre y se enfocará en cómo generar un modelo de elevación digital y será dictado por Nicolás Grunfeld de la Agencia Espacial Argentina, CONAE. Cada seminario tendrá una parte teórica y una parte, y una demostración. Ahora, para obtener un certificado de finalización y haber entregado la tarea a la fecha de entrega, que es el 8 de enero 2020. En todas las demostraciones que estaremos haciendo, tenemos instrucciones, paso a paso, para que ustedes puedan seguir. El ritmo en que estaremos presentando estas demostraciones, tal vez será un poquito rápido, pero recomendamos que accedan las grabaciones, las cuales estarán disponibles dentro de 24 horas, para que ustedes puedan repetir estas demostraciones a su propio paso. Hoy comenzaré con la teoría SAR relacionada con las inundaciones, y luego haré una demostración sobre cómo generar un producto de inundación con Google Earth Engine. En la última serie avanzada en línea, uno de los seminarios estuvo enfocado en inundaciones con Google Earth Engine. Ahí les enseñé cómo generar un mapa de inundación aplicando un umbral. Hoy les demostraré cómo generar un mapa de inundación aplicando una clasificación supervisada con Google Earth Engine. Cada seminario web se realizará en español y en inglés el mismo día, y recuerden que podrán acceder las presentaciones y las grabaciones en línea en un par de días. Los objetivos de aprendizaje. Al finalizar esta presentación, podrán entender el contenido informático en las imágenes SAR relevante a inundaciones. Esto será un repaso de lo que ya he presentado en seminarios anteriores, pero es importante que entiendan por qué se puede detectar inundaciones con SAR. Para aquellos de ustedes que ya han visto este material, considérenlo un repaso. También les mostraré cómo usar Google Earth Engine para generar un mapa de inundación usando imágenes de Sentinel-1. En la última serie en línea sobre SAR, hice una demostración igual con Google Earth Engine para generar mapas de inundación a partir de imágenes de Sentinel-1 aplicando un umbral. Esta demostración se centrará en generar un mapa de inundación a través de una clasificación supervisada, como mencioné anteriormente. Y también aprenderán cómo integrar datos socioeconómicos al mapa de inundación que generaron para identificar áreas en riesgo. Comenzaré definiendo la palabra inundación desde una perspectiva de radar. Se refiere a la presencia de una superficie de agua debajo de la vegetación, independientemente de si es bosque o agricultura. Cuando me refiero a un bosque inundado, significa que debajo de la vegetación hay agua sobre la superficie del suelo, como pueden ver en la figura en la izquierda superior. En áreas agrícolas o herbáceas, las hojas o tallos de las plantas emergen visiblemente sobre la superficie del agua, como ven en la figura central inferior. El radar también puede detectar inundaciones donde no hay vegetación, la cual llamaré agua abierta. Todas estas inundaciones pueden ser causadas por el hombre, como por ejemplo cultivos de arroz, o pueden ser causadas por procesos naturales, como por ejemplo las inundaciones estacionales de humedales, o por huracanes o eventos de precipitación extrema. En sistemas naturales, los mapas de inundación pueden ayudar a reducir la incertidumbre en la extensión espacial y estacional de fuentes de metano asociadas con humedales o cultivos inundados, como el arroz. También los mapas de inundación pueden ayudar a monitorear la extensión y el crecimiento o recesión de una inundación, y pueden informar en la evaluación y manejo de un desastre. Esta diapositiva es un repaso de los mecanismos de retrodispersión del radar en general, enfatizando los que son principalmente relevantes a vegetación inundada y agua abierta, los cuales están delineados con un cuadrado rojo en esta figura. La figura en el extremo izquierdo demuestra una superficie lisa, también conocidas como superficies de reflexión especular. La mayor parte de la energía incidente es reflejada en dirección opuesta al radar, o sea, hacia la derecha, y por ello estas áreas aparecen oscuras. Agua sin vegetación es un ejemplo de un reflector especular. El siguiente tipo de dispersión es la dispersión de la superficie rugosa, y se produce cuando hay algún nivel de rugosidad en la superficie, que hace que la señal se disperse en diferentes direcciones, pero se dispersa principalmente en dirección opuesta al radar, y aparece oscura, pero no tan oscura como una superficie completamente lisa. Un ejemplo sería una superficie de agua abierta, con cierto nivel de rugosidad causada por el viento, lluvia fuerte o vegetación muy baja que está flotando. A medida que la superficie se vuelve más rugosa, una mayor parte de esa señal retorna al satélite, y ese píxel aparece más brillante en la imagen. El siguiente mecanismo de retrodispersión es dispersión por volumen, que ocurre cuando la señal se dispersa varias veces, y en múltiples direcciones dentro de un volumen o medio. En el caso de la vegetación, la señal puede rebotar de las hojas, tallos, troncos, ramas, y aún del suelo. Y finalmente, el último mecanismo de dispersión es el doble rebote, y resulta cuando dos superficies forman ángulos rectos en dirección al radar. La señal rebota dos veces, reflejando la mayor parte de la energía de vuelta al sensor. Estas áreas aparecen muy brillantes en las imágenes de radar, y se ven comúnmente cuando hay vegetación inundada, debido a la interacción entre la superficie lisa del agua y la estructura vertical de la vegetación, como el tronco. El doble rebote también es característico de las zonas urbanas. Es el mismo mecanismo de dispersión. Aquí tenemos un ejemplo de la dispersión de la señal de radar en áreas con vegetación inundada y agua abierta. Tenemos una imagen de polarización HH de banda L del sensor Palsar a bordo del satélite japonés ALOS, sobre un área cerca de Manaos, Brasil. Las áreas brillantes son vegetación inundada y las áreas oscuras son agua abierta. El río que corre por el medio es oscuro porque el agua abierta es una superficie lisa y causa dispersión especular. Todas las áreas blancas, muy brillantes a lo largo de la imagen, son vegetación inundada debido al doble rebote. Lo sorprendente de esta imagen es que en algunas áreas no se puede ver la dispersión especular del río porque es demasiado pequeño, porque el río es demasiado pequeño, porque está cubierto por vegetación. Pero aún se puede ver la extensión de los ríos, de los ríos más pequeños, a través de la vegetación inundada, porque la señal penetra a través de la vegetación y se produce un doble rebote. Este nivel de detalle en la vegetación inundada es verdaderamente algo exclusivo del radar y por ello es que el radar es un sensor ideal para el estudio y monitoreo de humedales o de áreas inundadas, especialmente inundación bajo la vegetación. Los parámetros del sensor que influyen la señal de radar son la longitud de onda, la polarización y el ángulo de incidencia. Comenzaré con la longitud de onda. En general, cuanto más larga la longitud de onda, mayor es la capacidad de la señal de radar en penetrar a través de la vegetación, hasta la superficie. La tabla a la derecha contiene un listado de las bandas más comúnmente utilizadas en radar y su rango de longitud de onda. Los sensores SAR que operan en banda X generalmente operan con una longitud de onda de alrededor de 3 centímetros, en banda C con una longitud de onda de alrededor de 5 centímetros y en banda L con una longitud de onda de alrededor de 24 centímetros. Pueden observar que este rango es bastante amplio. Varios estudios han concluido que la banda L es la mejor para detectar inundación debajo de la vegetación y debería de ser la longitud de onda de preferencia para utilizar en el estudio de humedales, por lo menos la banda de preferencia que se puede obtener por medio de satélites. Sin embargo, la capacidad de la banda L y de otras bandas en penetrar algunas áreas forestadas puede ser reducida o inexistente dependiendo de las brechas en el follaje o especialmente si la vegetación es muy densa, o sea, si la vegetación tiene un alto nivel de biomasa. Así que, por ejemplo, hace un par de años estaba estudiando los humedales en la Amazonía peruana y sobrevolamos nuestra área de estudio con una plataforma aérea llamada UAVSAR, la cual contiene un sensor de radar que opera en banda L. Al mismo tiempo que sobrevolamos el área, un miembro del equipo estaba recolectando en el área, recolectando datos de campo y esta persona estaba cubierta en agua hasta sus rodillas. Pero el radar no detectó que el área estaba inundada ya que la vegetación simplemente era demasiado densa y la señal no pudo penetrar hasta llegar al agua. Ahora, en comparación con la banda L, la capacidad de las longitudes de onda más cortas como la banda C o la banda X en penetrar la vegetación es menor. Aunque la penetración de la banda C es limitada en comparación con la banda L, hay estudios que han demostrado un aumento en retrodispersión de la banda C en vegetación inundada, especialmente durante condiciones cuando la vegetación ha perdido sus hojas. La banda C es especialmente útil si la densidad de la vegetación, si la biomasa es baja y funciona particularmente bien en regiones agrícolas. La banda X en general tiene una penetración aún más limitada, pero también han habido estudios que muestran el potencial de la banda X para identificar vegetación inundada en casos donde la vegetación es escasa o cuando la vegetación ha perdido sus hojas. En tales casos, la penetración de la señal a través de la vegetación incrementa por las brechas en el follaje o por la baja biomasa y la contribución del doble rebote domina sobre la dispersión por volumen. Otros estudios también han demostrado la capacidad de la banda X en mapear vegetación inundada en humedales y en ciénagas marinas. En resumen, la banda L es la más adecuada para vegetación densa, pero las bandas de longitudes cortas pueden proporcionar resultados aceptables, especialmente si hay muchas brechas en la vegetación. En general, las longitudes de bandas más cortas son mejores para vegetación menos densa. La polarización se refiere al plano de propagación del campo eléctrico de la señal, que puede estar en el plano horizontal o en el plano vertical. Ahora, independientemente de la longitud de onda, las señales de radar se pueden transmitir y o recibir en diferentes modos de polarización. Pueden haber cuatro combinaciones de polarizaciones, de transmisión y recepción, que son HH, o sea, transmitida horizontalmente y recibida horizontalmente, HB, transmitida horizontalmente y recibida verticalmente, VH, transmitida verticalmente y recibida horizontalmente, y BB, transmitida verticalmente y recibida verticalmente. Polarización también tiene una influencia sobre la profundidad de la penetración, de la señal. En bosques, HH tiende a penetrar más profundamente a través de la vegetación, ya que sufre menos atenuación que BB. HB es más sensitiva a dispersión por volumen y es un buen indicador de la presencia de vegetación. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen en múltiples polarizaciones, HH, HB y BB, de Alos Palsar, sobre parte de la reserva natural de Pacaya Samiria, en Perú. Esta área es principalmente un humedal. Las áreas brillantes son aquellas donde el doble rebote domina y donde hay vegetación inundada. Las áreas oscuras son áreas de agua abierta y pueden observar claramente el río que corre a través de la imagen, al igual que algunos cuerpos de aguas pequeños al norte y al sur del río. Observen la diferencia en intensidad de la señal entre las diferentes polarizaciones. Si se enfocan en la vegetación inundada o aquellas áreas brillantes, la polarización HH es la más útil para diferenciar vegetación inundada de vegetación no inundada. VB muestra menos vegetación inundada y HB aún menos o nada. En general, la polarización HH penetra más profundamente a través de la vegetación que VB y al llegar al agua se refleja más fuertemente en comparación a VB. HB es más sensitiva a dispersión por volumen ya que la señal se depolariza cuando hay vegetación. Así que HB es una polarización para usar cuando uno quiere detectar vegetación. Aquí tenemos una imagen RGB de diferentes polarizaciones HH, HB y VB. Imágenes como esta de color falso ofrecen una forma ideal de visualizar las contribuciones de las diferentes polarizaciones al combinar los colores. Aquí tenemos la polarización HH en el canal rojo, la HB en el canal verde y la VB en el canal azul. Las áreas rosadas son aquellas donde hay vegetación inundada. Y aquí tenemos un ejemplo del efecto de la variación del ángulo de incidencia. En la izquierda hay una imagen Sentinel-1 de polarización VB y en la derecha tenemos la variación del ángulo de incidencia de esta misma área de la misma imagen. Así que el radar está mirando hacia la derecha. Observen que al movernos del lado cercano de la franja al lado lejano de la franja o de izquierda a derecha la imagen se vuelve cada vez más oscura alrededor de 3 a 5 decibeles de diferencia en retrodispersión entre el lado cercano al radar al lado lejano al radar. Si por ejemplo hacen algún tipo de medida sobre el mismo bosque pero con diferentes ángulos de incidencia la intensidad de la señal será diferente a pesar de que no hayan cambios en el bosque. Cada componente en la superficie tendrá una intensidad en función al ángulo de incidencia. Así que necesitan tener mucho cuidado cuando comparan valores de intensidad de algo a alguna clase cuando hay grandes variaciones en el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia puede en especial afectar la apariencia de superficies lisas en la imagen como por ejemplo el agua abierta. Algunas veces las superficies lisas pueden tener valores más altos que superficies ásperas cuando el ángulo de incidencia es pequeño usualmente menos de 20 25 grados. También pequeños ángulos de incidencia son preferibles para detectar vegetación inundada ya que tienen mayor penetración a través de la vegetación. Ahora hablaré sobre una de las fuentes de confusión que puede introducir errores al clasificar agua abierta. Aquí tenemos una imagen pálsar nuevamente sobre una área cerca de Manaos en Brasil en polarizaciones HH, HB y BB. Es común confundir vegetación baja con agua abierta. Aquí pueden ver que el agua es muy oscura pero al norte del río hay áreas que no tienen vegetación o tienen vegetación baja y son y estas áreas de no vegetación o vegetación baja son tan oscuras como el agua abierta. Una forma de eliminar este tipo de confusión es generando cocientes tal como la HH sobre HB. Otro aspecto por observar es que las polarizaciones HH y BB tienen mayor sensitividad a la aspereza del agua causada por ejemplo por el viento que HB. En HB podemos ver que el agua abierta aparece consistentemente oscura. Otra fuente de confusión que puede introducir errores cuando clasifican vegetación inundada son áreas urbanas. Aquí tenemos una imagen palsa que incluye la ciudad de Manaos en Brasil y sus alrededores en el norte. Esta ciudad tiene alrededor de 2,5 millones de habitantes incluyendo sus suburbios y observen que la ciudad tiene una intensidad tan alta o alta tan alta como la vegetación inundada que vemos en el resto de la imagen. La razón por ello es que el mecanismo de dispersión dominante en estas áreas urbanas es el doble rebote. Este es el mismo mecanismo que ocurre cuando hay vegetación inundada. En el caso de áreas urbanas ángulos rectos se forman entre superficies lisas como carreteras y estructuras verticales como edificios causando un alto retorno de la señal. Una forma de por lo menos parcialmente eliminar esta confusión entre zonas urbanas y áreas de vegetación inundada es por medio de filtros de textura ya que la textura proporciona información sobre las estadísticas de los píxeles que están dentro de una ventana cuyo tamaño es definido por el usuario. Algunas texturas como energía o entropía proporcionan información sobre la homogeneidad o inojoomenidad de los píxeles dentro de la ventana. En mi experiencia este tipo de medidas ayudan a separar áreas urbanas de áreas inundadas ya que las áreas urbanas tienden a ser más homogéneas que las áreas de vegetación inundada. Los datos de radar han mejorado significativamente en los últimos años. Esta lista demuestra los satélites de radar pasados en funcionamiento y futuros. Los que contienen un cuadrado verde significa que los datos son de libre acceso por medio del Alaska Satellite Facility o de la Agencia Espacial Europea. Observen que los satélites de radar históricos comienzan con CISAT en 1978 el cual voló por un par de meses nada más. Durante los años 90 hubo JRS-1 y ERS-1 y 2 al igual que Radarsat y comenzando el siglo XXI tenemos ENVISAT y ALOS-1. En actualidad hay un número de satélites SAR en órbita como Tandem-X el cual tiene un sensor de banda X y es del Centro Espacial Alemán Radarsat 2 tiene un sensor de banda C y es de la Agencia Espacial Canadiense Cosmos SkyMet de los italianos con banda X Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea con banda C PASAR de los españoles con banda X SAOCOM de la Agencia Espacial Argentina con banda L y la constelación Radarsat de la Agencia Espacial Canadiense con banda C Futuros satélites incluyen NISAR de banda L y S el cual es un satélite entre la NASA y la Agencia Espacial de la India y finalmente Biomass de la Agencia Espacial Europea el cual tendrá un sensor en banda P ambos NISAR y Biomass están proyectados a ser colocados en el espacio en el 2022 finalmente quisiera hablar un poquito sobre la misión NISAR la cual es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial de la India este satélite será lanzado en el 2022 y tendrá dos sensores SAR uno en banda L y otro en banda S con longitudes de onda de 24 y 12 centímetros respectivamente los datos tendrán una resolución de 3 a 10 metros dependiendo del modo de adquisición y una resolución temporal de 12 días las observaciones serán relevantes a aplicaciones relacionadas con ecosistemas y monitoreo de riesgos y desastres como colapsos de capas de hielo terremotos volcanes y deslizamientos ahora comenzaré una demostración de cómo crear un mapa de inundación utilizando Google Earth Engine Google Earth Engine es un gran recurso es una plataforma de procesamiento espacial basada en la nube que está disponible para científicos investigadores y desarrolladores para el análisis de diferentes ecosistemas de nuestro planeta para utilizar Google Earth Engine deben de tener una cuenta la cual no tiene costo simplemente hay que registrarse en el sistema Google Earth Engine tiene un catálogo de imágenes satelitales y conjuntos de datos geoespaciales que incluye Sentinel-1 tiene toda la base de datos y utiliza el editor de código JavaScript una vez que tengan una cuenta accedan al editor por medio del enlace que ven aquí y cuando estén adentro del editor verán que tienen varias ventanas y opciones a la izquierda hay una ventana que contiene el script manager documentación asset manager ahí pueden hacer búsquedas y pueden ver todos los archivos las bases de datos que contiene Google Earth Engine documentación sobre diferentes códigos en el medio está el editor ahí es donde escriben su código y pueden guardar el código pueden correr el código y a la izquierda perdón a la derecha hay otra ventana donde pueden está el task manager el console output pueden también acceder los archivos que han guardado etcétera así que es cuestión de simplemente familiarizarse con todas las diferentes opciones que están en el editor de código la base de datos de radar en Google Earth Engine es de Sentinel-1 Sentinel-1 es un SAR un sensor SAR que opera en banda C y este sensor es de la Agencia Espacial Europea hay dos satélites Sentinel-1A y Sentinel-1B Sentinel-1A fue lanzado en el 2014 Sentinel-1B en el 2016 cada satélite tiene el mismo sensor que opera en banda C y cada satélite tiene una cobertura global de cada 12 días así que entre los dos satélites hay una cobertura global de cada 6 días Sentinel-1B tiene diferentes modos de adquisición está el Extra Wide Swat Mode que es para el monitoreo de océanos y costas está el Strip Mode que es solo por pedido especial es para el apoyo de desastres está el Wave Mode que es para la recolección rutinaria de los océanos y finalmente está el Interferometric Wide Swat Mode que es para la recolección de datos sobre ecosistemas terrestres y este estos son los datos que deben de utilizar para mapear inundaciones si van al enlace que ven aquí van a acceder a una página que contiene una descripción del catálogo de Sentinel-1 que pueden encontrar en Google Earth Engine y aquí explica los diferentes modos de adquisición que tiene Google Earth Engine los mismos modos de adquisición que expliqué en la filmina anterior todas las imágenes están en GRD lo que significa que están proyectadas a una proyección terrestre al Ground Range son imágenes de amplitud no son imágenes de fase Google Earth Engine no tiene imágenes de fase nada más imágenes de amplitud y dependiendo del modo de adquisición las imágenes vienen en diferentes polarizaciones y resoluciones el procesamiento que se le ha aplicado a las imágenes ha sido aplicado utilizando el Sentinel Toolbox y aquí pueden ver los diferentes procesamientos que se le ha aplicado así que han aplicado el Thermal Noise Removal la calibración radiométrica y la calibración la corrección de terreno la corrección geométrica así que estas imágenes están listas para ser analizadas lo único que ustedes tienen que hacer es aplicarle un filtro de moteado de speckle para reducir ese efecto sal y pimienta de las imágenes y eso es algo que haremos como parte de esta demostración nuestra demostración estará enfocada en el estado de Carolina del Sur uno de los Estados Unidos que está ubicado en la costa este hubo un huracán llamado el huracán Matthew que tocó tierra en Carolina del Sur como un huracán de categoría 1 en la mañana de octubre 8 del 2016 este huracán fue la tormenta más fuerte de la temporada de huracanes en el Atlántico del 2016 y causó millones de dólares en daños ok entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar la demostración de cómo hacer una clasificación de áreas inundadas utilizando imágenes de radar de Sentinel-1 y en la diapositiva que ven aquí hay una descripción de los pasos por seguir para hacer la clasificación así que primero tienen que cargar la imagen la imagen o las imágenes por ser clasificadas vamos a aplicar una clasificación supervisada así que como parte de este proceso hay que hacer un entrenamiento o sea hay que identificar las áreas que uno las diferentes clases eso es lo que hay que hacer entonces vamos a identificar esas áreas de entrenamiento recolectando datos de entrenamiento a través de la imagen para entrenar después al clasificador y vamos a crear un conjunto de datos de entrenamiento así que sobreponemos esas áreas de entrenamiento sobre las imágenes que queremos utilizar para para hacer la clasificación después entrenamos el clasificador y ejecutamos la clasificación y validamos los resultados además al final lo que vamos a hacer también es sobreponer información socioeconómica en la clasificación que generamos así que vamos a sobreponer información sobre densidad de población y sobre la ubicación de carreteras para después poder identificar áreas en riesgo o en mayor riesgo o mayor afectadas ok así que como primer paso identificamos nuestra área de interés y vamos aquí a Google Chrome entonces lo que tienen que hacer es abrir una cuenta o abrir sus cuentas en Google Earth Engine y vamos al editor van al enlace que vieron en un par de diapositivas anteriores entonces aquí estamos en el editor de Google Earth Engine y identificamos nuestra área de interés así que toda esta región aquí de Charleston alrededor de Charleston Carolina del Sur fue afectada por este huracán y vamos a dibujar un área más o menos igual a la que ven en la diapositiva entonces para identificar nuestra área de interés lo que deben de hacer es vayan a seleccionen este icono y Geometry Imports entonces vamos a nuestro editor ok y más o menos identificamos el área ok entonces lo que tienen que hacer es ir a Geometry y cambiarle el nombre de Geometry a ROI así que esa es nuestra área de interés después lo que debemos hacer es cargar la base de datos de Sentinel 1 y lo que deben de hacer entonces es copiar el código que está en la diapositiva copy and paste entonces lo que hace este código es que busca en el archivo de Google Earth Engine las imágenes de Sentinel 1 estas imágenes están todas en lo que llaman el ground range así que están en escala logarítmica están en decibeles estamos buscando el modo de adquisición IW Interferometric Whiteswath estamos buscando las imágenes ascendentes pero también pueden hacer una búsqueda por las que son descendentes la resolución de 10 metros alrededor del área que marcamos este es el área que definimos ROI en inglés Region of Interest y las polarizaciones BB y BH entonces hacemos una búsqueda aún más específica para definir las fechas copiamos el código en la siguiente filmina y regresamos aquí al editor ok entonces ahora de esa base de datos estamos filtrando por fecha así que vamos a filtrar por las imágenes que cubren el área antes del evento y aquí hemos definido esa fecha como octubre 4 y octubre 5 del 2016 y las imágenes o la imagen que cubre nuestra área de interés después del evento y eso sería entre 16 de octubre y 17 de octubre del 2016 entonces estamos creando un mosaico si es que hay múltiples imágenes que cubren nuestra área de interés y después visualizamos los mosaicos de antes y después así que lo que hacemos es run y deben de guardar lo que han creado así que vamos a crear un nombre lo ejecutan por medio de run bastante rápido entonces si van aquí a layers van a ver pueden visualizar las imágenes el mosaico que se creó con las imágenes que cubren nuestra área de interés antes y después y ahora probablemente se estén preguntando vaya por qué se ve tan extraño eso se ve rojo es porque está creando una imagen rgb con las dos bandas así que está poniendo la bb en el canal rojo y la vh en el canal verde y azul así que vamos a visualizar una imagen a la vez la bb y aquí podemos entonces también cambiar el rango de los valores para el display para nada más razones de display así que vamos a ver la imagen vh ven que se ve oscura así que si cambiamos el rango del display vamos a poner menos 20 vamos a ir de menos 20 menos 5 que pueden visualizar entonces mejor esa imagen esa es la de después ahora vamos a ver la de antes nuevamente hacemos lo mismo vamos a ver una imagen a la vez esa es la bb y vamos a ver la vh igual hacemos lo mismo aquí en la definición del rango de los valores para display para visualizar ok entonces lo que pueden hacer menos 5 0 ups entonces lo que pueden hacer vamos a hacer vamos a hacer lo mismo acá vamos a visualizar la bb nuevamente vamos a 5 ok entonces lo que estamos viendo aquí es la imagen después del evento y podemos sobreponer la imagen antes del evento es más vamos a hacer esto ahí va así que esta es la imagen antes del evento y esta es la imagen después del evento y recuerden la parte teorética que repasamos recuerden que las áreas estas brillantes muy brillantes blancas son áreas urbanas ok entonces estas son áreas cursos del río que han sido inundados y podemos ver una diferencia en la magnitud de los valores entre antes y después mi conexión está un poquito lenta pero si mueven este esta opción aquí este botón pueden sobreponer la imagen antes y después y más claramente ver las diferencias entre las dos imágenes ok entonces el siguiente paso ya hemos entonces hecho una búsqueda hemos filtrado las imágenes hemos identificado las imágenes que ocurrieron que cubre nuestra área antes del evento y después del evento y las hemos visualizado así que el siguiente paso es aplicar un filtro de espejo y después visualizarlas nuevamente para aquellos que ustedes que hicieron los cursos anteriores las capacitaciones anteriores de ARCET se recuerdan que tuvimos que hacer todo un procesamiento a las imágenes se le tuvo que hacer una corrección radiométrica después un filtro de espejo después una corrección geométrica bueno estas imágenes están listas para ser analizadas lo único que hay que hacer es aplicarles un filtro de espejo y eso lo que haremos con este código así que aplicamos el filtro para reducir el speckle el moteado y después las podemos visualizar así que vamos a guardar y vamos a ejecutar ok entonces aquí en layers ahora tenemos cuatro imágenes la la imagen de antes de después la antes filtrada y la después filtrada entonces vamos a hacer lo mismo el mismo proceso de visualización una banda vamos a la bebé entonces lo que y acá antes también igual queremos ver nada más la bebé agrandamos ok entonces vamos ahora sobreponer para que puedan ver la diferencia entre la imagen original y la imagen a la cual se le ha aplicado un filtro ok entonces esta es la imagen original esta es la imagen filtrada aquí aquí yo creo que lo podemos apreciar mejor ahora sí la imagen filtrada la imagen original así que es mucho más fácil trabajar con esa imagen filtrada porque ese ruido que ven es el speckle en realidad no es ruido es es parte de de las características de las imágenes de radar pero este efecto sal y pimienta se puede se puede propagar ese efecto a la clasificación así que si utilizan la imagen original igual igual la clasificación que van a generar igual va a tener ese ese efecto de sal y pimienta va a tener mucho ruido esa clasificación así que por eso es es mejor aplicar un filtro y utilizar esa imagen filtrada para hacer la clasificación ok el siguiente paso es la selección de los datos de entrenamiento así que para hacer una clasificación supervisada hay que recolectar datos de entrenamiento para así entonces entrenar el clasificador básicamente indicarle al clasificador cuáles son las características las estadísticas de cada clase que nos interesa así que esto conlleva recolectar muestras representativas para cada clase que queremos definir ok entonces voy a hacer un ejemplo de cómo definir esas clases regresamos a nuestra imagen ok entonces lo que hacemos es definimos nuestra primera clase para ello van a Geometry Imports selecciona New Layer y vamos a especificar aquí que nuestra primera clase se llamará Open Water Permanent así que agua abierta permanente vamos a darle color de azul aquí bajo Import As necesitan cambiar de Geometry a Feature Collection y seleccionen Add Properties pongan aquí Land Cover y le dan un valor así que el valor de 1 significa que todas las áreas que serán clasificadas como agua abierta permanente tendrán el valor de 1 así que presionamos ok y vamos y definimos eso sí hay que seleccionar el polígono Draw Shape aquí y seleccionamos las áreas que son agua permanente ¿qué significa eso? que no ha cambiado entre las dos imágenes así que sabemos que esta área aquí alrededor de en el océano esta es agua permanente esta agua en el río es permanente y lo que quieren hacer es realmente identificar áreas de agua permanente en ambas a través de la imagen así que si quieren ver cómo se ve en la imagen ahí vamos la imagen después del evento ok esta área es permanente así que vamos a seleccionar un par de áreas representativas de agua permanente ok entonces esa es nuestra primera clase entonces definimos nuestra segunda clase igual hacemos lo mismo vamos a new layer y vamos a llamar nuestra segunda clase open water flooded estas son áreas donde hay agua después del evento pero no antes así que son áreas inundadas igual bajo geometry feature collection at property ponemos land cover y esta es nuestra segunda clase entonces vamos a darle el color vamos a darle otro color no es azul oscuro un azul más claro ok entonces para esto si hay que hacer una comparación cercana entre las dos imágenes para identificar las áreas inundadas y alguna vez toma un un rato puede tomar cierto tiempo abrir estas imágenes o sobreponer las ahora aquí podemos ver las imágenes sobrepuestas y pueden ver claramente las áreas que donde hay agua en la superficie después del evento y no antes ok así que estas antes del evento esta después del evento así que podemos identificar por ejemplo esta área como un área que se inundó un área donde hay agua después del evento pero no antes así que vamos a ver eso de nuevo entonces vamos a identificar nuevamente lo visualizamos y y y y y y Gracias. Y así hay que explorar la imagen para identificar aquellas áreas donde hay agua en la superficie después del evento. ¿Ok? Entonces, así vamos definiendo las diferentes clases. La otra clase que definimos es vegetación inundada. Hacemos lo mismo. Vamos a llamar esta Flooded Vegetation. Vamos a darle un color exótico. Y igual, Feature Collection at Property, Land Cover. Y esta es nuestra clase número 3. Presionamos OK. Entonces. Así que ven que esta área aquí, estas son áreas de manglar. Estas áreas y de humedales tienen una intensidad mucho más brillante en la imagen de después. Eso significa que hay un doble rebote. Estas áreas están caracterizadas por tener doble rebote. Lo que significa que hay agua debajo de la vegetación. En estos casos aquí. Eso es antes y después. Así que vamos a identificar estas áreas. Como áreas de vegetación inundada. Flooded Vegetation. Gracias. 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 También identifique las áreas que son más oscuras y las llamé vegetación baja. Tal vez no necesariamente sean vegetación baja. Tal vez son áreas de con menos humedad en el suelo, pero básicamente tenía que identificar los diferentes rangos en la imagen visualmente y por eso es que hay un rango oscuro que tengo que identificar como una clase y simplemente la llamé vegetación baja. Es muy importante recordar que hay que hacer una buena clasificación. Hay que identificar buenas áreas de entrenamiento utilizando ya sea datos in situ o datos confiables para entonces generar una buena clasificación. Así que la calidad de la clasificación va a depender de qué tan buenas sean las áreas de entrenamiento que se identificaron. En este caso esto es solo un ejemplo de lo que estoy haciendo para que ustedes sepan cómo hacer una clasificación utilizando dos imágenes diferentes en Google Earth Engine con imágenes de radar. Ok. Entonces, ya hemos definido nuestras clases y el próximo paso va a ser combinar las clases definidas. Así que esto, creamos una colección que en Google Earth Engine se llama el feature collection. Y para ello hay que ejecutar el siguiente comando, esta. En este comando se definen las clases que identificamos. Así que aquí está el nombre de cada una de las seis clases que identificamos. Es muy importante que este nombre sea exactamente como nombraron las clases. Si tienen una letra de menos, una letra de más, entonces va a haber un error al ejecutar el código. Así que copian esto. Vamos a nuestro código. Y ya lo tengo copiado. Simplemente voy a hacer esto. Run. Entonces, ahora tenemos lo que le llaman el feature collection que contiene todas nuestras clases. Bajo un paraguas que le llaman el feature collection. Ahora, vamos a utilizar ese feature collection para extraer los valores de retrodispersión de cada clase que identificamos. Para todas las imágenes que vamos a utilizar en la clasificación. Ok. Entonces, esos datos de entrenamiento que se usan para entrenar al clasificador se crean sobreponiendo los puntos de entrenamiento en las imágenes que vamos a utilizar en la clasificación. Ok. Entonces, para hacer eso, tienen que copiar este código. Y básicamente lo que estamos definiendo aquí en este código es cuáles son las imágenes que vamos a utilizar para generar las estadísticas de cada clase que identificamos. Y estas serán las mismas imágenes que vamos a utilizar en la clasificación, para generar nuestra clasificación. Así que, pero para generar esas estadísticas de entrenamiento, vamos a utilizar la imagen antes del evento filtrada y la imagen después del evento filtrada. Y vamos a utilizar la imagen BB nada más en este caso. Entonces, tenemos el feature collection que es land cover. Ok. Entonces, vamos acá a nuestro editor. Y esto es algo que ustedes pueden cambiar, pueden explorar muchas diferentes opciones. Aquí le he añadido la polarización BH, pero pueden ejecutarlo con una polarización. Ambas polarizaciones pueden hacerlo con cada una y ver qué tan buenos son los resultados. Aquí pueden añadir otras bandas. Si quieren añadir, digamos, un modelo de elevación digital, tal vez eso sea útil. Pueden añadirlo aquí. Ok. Simplemente lo añaden a esta lista. Ok. Entonces, guardamos lo que hemos hecho y hacemos run. Ok. Todavía no hemos generado nada nuevo para visualizar. El siguiente paso es entrenar el clasificador. Así que ya tenemos esas estadísticas. Y entrenamos el clasificador. En este caso, estamos utilizando un clasificador que se llama CART. OK. Entonces, estamos utilizando esas áreas de entrenamiento que definimos sobre las diferentes bandas que identificamos y estas son las clases y estas son las bandas. Así que copiamos ese código. Así que copiamos ese código. Y finalmente, la última parte aquí es en ejecutar la clasificación. Ahora, una de las cosas que mencioné es que el clasificador que estamos utilizando es el clasificador CART. Hay muchos clasificadores. Si van aquí a E-Classifier, pueden probar muchos diferentes métodos. Hay uno que se llama Decision Tree, Random Forest. Ese es muy bueno. Hay árboles de decisión. Hay muchas cosas que pueden explorar y recomiendo que hagan eso para ver cuál metodología genera los mejores resultados, la mejor clasificación. OK. Así que realizamos la clasificación. Ejecutamos la clasificación utilizando este código y visualizamos el resultado. OK. Entonces, lo que hemos hecho aquí también es ajustar los colores para cada clase. Así que aquí tenemos el código para los seis diferentes colores de las clases que identificamos. Entonces, copien ese código. OK. Entonces, aquí, este código aquí es para visualizar la clasificación. Y lo que he especificado aquí son los colores. El código al color específico que le he asignado a cada clase que definimos. OK. Así que hay tres, hay seis diferentes colores y eso viene directamente de aquí, este código. Y es diferente a lo que está en el código porque he hecho unos cambios ligeros en los colores a los que definí originalmente. OK. Entonces, guardamos y ejecutamos. Y ahí tenemos nuestra clasificación. Pueden cambiar aquí las bandas que utilizan. Hay muchas diferentes opciones que pueden explorar. Ok. Entonces, la siguiente parte es en validar los resultados. Y lo que haremos aquí, vamos a la siguiente diapositiva, es generar una matriz de confusión para ver cuáles son los resultados de nuestra clasificación. Qué tan buenos son los resultados. En este ejemplo, estamos utilizando los mismos datos de entrenamiento. Así que, en realidad, la forma de validar los resultados es identificando datos de validación que sean independientes a los datos de entrenamiento. Ok. Entonces, para crear esta matriz de confusión, tienen que copiar este código aquí. Ok. Entonces, aquí está nuestra matriz de confusión. Y dice que hay siete elementos. Está comenzando de cero. Entonces, el uno significa que esta es nuestra clase que definimos como la clase número uno, que es agua permanente, open water permanence. Y dice que 10.609 píxeles se clasificaron correctamente en la clase 1, 137 se clasificaron como agua no permanente. Y dice que hay dos como vegetación inundada, cero como urbanos, cero como los canales de inundación y cero como vegetación baja. Ok. Entonces, así es como se interpreta esta matriz. Y entonces, uno puede visualizar cuáles fueron las fuentes de confusión en las diferentes clases, al clasificar las diferentes clases. Dice que tenemos una validación de 87%, aunque recuerden que estos son utilizando los datos de entrenamiento. Tienen que crear una base de datos diferente que sean los datos de validación, que sean independientes a los de entrenamiento para realmente poder evaluar qué tan buenos son los resultados de la clasificación. Ok. Entonces, seguimos al siguiente paso. En el siguiente paso, ahora vamos a sobreponer datos, en este caso de población. Y para ello, vamos a añadir, hay una base de datos dentro de Google Earth Engine de la densidad de población. Y vamos a sobreponer esta base de datos. Copiamos este código. Copiamos este código. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo ejecutamos. Y lo ejecutamos. En nuestra ventana de todas las imágenes que estamos generando, aquí tenemos la clasificación, tenemos el population density. Entonces, cuando pueden sobreponer este tipo de información, pueden identificar cuáles son las áreas, digamos, de más alta prioridad en el caso de una inundación, las áreas que son más densamente pobladas. Esto tarda un poquito en cargar. Pero ahí estamos sobreponiendo el mapa de densidad de población. Que son las áreas rojas. Y finalmente, también en este caso podemos sobreponer información sobre carreteras. Entonces, si tienen información sobre las áreas inundadas, sobreponen información sobre las carreteras, pueden identificar, digamos, las áreas de acceso al área de interés. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces, la información de carreteras. Aquí la tenemos. Esta es la base de datos que se llama Tiger. Igual, la base de datos con la densidad de población es esta. Y para acceder, para ver todas las bases de datos, simplemente van aquí donde dice Reader. Y hay una lista de todos los datos que pueden acceder. Aquí están todos los datos de Copernicus, de Sentinel, que pueden acceder por medio de Google Earth Engine, Landsat, Moody's, Grace, Gildas. Y igual, aquí hay informaciones. Esta es la base de datos que estoy utilizando para carreteras. Tiger 2016, Roads. Trim, que es precipitación. Así que realmente es un recurso súper valioso, porque está todo en línea, todo se hace en la nube. Y la base de datos que utilizamos para la información sobre densidad de población está aquí. Aquí pueden ver. Population Density. Así que bueno, aquí estamos cargando la información sobre carreteras. Es un poco, es, tarda un poquito. Pero pueden ver entonces que ya hemos sobrepuesto, pues, diferentes capas de información, densidad de población, carreteras. Y así pueden ir sobreponiendo diferentes, diferentes informaciones sobre el producto inicial generado. Ok, entonces, el último paso aquí es guardar esa imagen que creamos. Y para guardarla, copian este comando y lo pegamos. Entonces, lo que hace esto, este comando es que guarda esta imagen al Google Drive. Ok, y la estamos guardando como un geotiff. Entonces, de ahí ustedes pueden agarrar esa imagen y pueden importarla a cualquier software de SIC, de SIC, de SIC, de SIC, de SIC, de SIC, como QGIS o ARTGIS o cualquier otro software que pueda leer este tipo de formato. Ok, entonces con eso concluimos esta demostración y abrimos la sesión de preguntas y respuestas Muchísimas gracias Excelente Entonces lo que haremos ahora es que ustedes escriben sus preguntas y yo las estaré contestando entonces ya hemos estado haciendo una lista de las preguntas que han estado escribiendo a lo largo del seminario Comenzamos con la pregunta número uno Donde distintas fuentes de información aportan características claves para analizar diversos fenómenos El SAR tiene mucho potencial incluso complemento con los sensores ópticos Sí, sí se pueden complementar los sensores de radar y los sensores ópticos especialmente en las áreas donde hay confusión con radar y hablamos de eso un poquito en la parte inicial del seminario donde hablé sobre las fuentes de confusión Entonces digamos si hay viento hay mucho viento el agua va a tener cierta rugosidad y no va a tener valores tan bajos como si no hubiera viento como si estuviera agua calmada, tranquila Así que cuando hay viento el agua abierta se puede confundir con áreas de baja vegetación o áreas deforestadas y las imágenes ópticas pueden ayudar a aclarar este tipo de confusión o también digamos en áreas urbanas esas tienden a confundirse con áreas donde hay vegetación inundada la misma razón el mecanismo de dispersión que domina es el doble rebote y para separar esa confusión o mejor separar esas clases entonces se pueden utilizar imágenes ópticas y en este ejemplo pues utilizamos simplemente las imágenes de antes y después en ambas polarizaciones disponibles pero igual pueden utilizar varias diferentes capas de información pueden utilizar un modelo de elevación digital es más Google Earth Engine tiene varios modelos de elevación digital también pueden utilizar imágenes ópticas y pueden explorar qué tipo de resultados obtienen cuando utilizan diferentes capas de información para informar al clasificador pregunta número 2 con Google Engine Code ¿puedo utilizar imágenes de otros satélites de los años 2005 al 2014? Sí, la base de datos de Google Earth contiene datos de muchos diferentes satélites por ejemplo de Moody's o de Landsat que cubren ese periodo de tiempo no sé si tal vez esa pregunta se refería específicamente a imágenes de radar y si es el caso entonces no las únicas imágenes de radar que puedes acceder por Google Earth Engine son de Sentinel 1 y esas comienzan en el 2014 si quieres imágenes de ese periodo de 2015 al 2014 entonces tienes que ir directamente a la página del Alaska Satellite Facility y ahí puedes acceder imágenes de Palsar que son imágenes de Panda L y cubren el periodo del 2006 hasta alrededor del 2011 Ok, la tercera pregunta en un estudio real ¿cuál sería el número de áreas o puntos de entrenamiento necesarios para mejorar la clasificación supervisada? ¿queda sujeto a criterio personal o requiere de un criterio estadístico? Esa es otra muy buena pregunta entonces es muy importante caracterizar de forma apropiada las clases estadísticamente las clases así que uno no puede caracterizar estadísticamente una clase con 5 píxeles representativos de esa clase yo diría que deben de escoger por lo menos de 500 a 1000 píxeles para tener una buena representación de la clase un buen ejercicio que pueden hacer es ver el histograma de las diferentes clases algunas veces los histogramas tienen una distribución normal algunas veces son bimodales y cuando es el caso si son bimodales lo mejor es entonces tal vez agarrar esa clase y dividirla ¿no? entonces digamos si es la clase le llamaron bosque pueden dividirla y decir este es bosque 1 y esto acá es bosque 2 a ver que cómo son los resultados también recuerden que las áreas de entrenamiento las clases de entrenamiento son muy importantes para generar una buena clasificación así que si deben de tener buenas deben de escoger sus clases o entrenar las clases en base a información que ha sido validada o información que ustedes saben que es correcta ok la pregunta número 4 para los puntos de control de una clasificación supervisada en Google Earth Engine con datos de campo ¿se puede importar un shape pile de un KML o KMZ? si se pueden importar puntos y puedes utilizar puntos para hacer tu entrenamiento ahora esto viene a lo que mencioné anteriormente que debes de tener muchos puntos asegúrate que no sean 10 puntos o 15 puntos pero que tengas una muestra representativa estadísticamente de cada clase ¿se puede aplicar multi-looking con Google Earth Engine para disminuir el espejo? no se aplica multi-looking pero se puede aplicar algo similar que es como un filtro donde haces un promedio de los píxeles dentro de la ventana y eso es lo que hicimos aquí en este ejercicio acuérdense que las imágenes de Sentinel 1 que están en Google Earth Engine están listas para ser analizadas en realidad lo único que hay que hacer es aplicarles un filtro de de speckle pero ya han sido radiométricamente corregidas y geométricamente corregidas también podrías repetir los usos de las polarizaciones no me quedó claro ok entonces la mejor polarización para detectar vegetación inundada es la HH porque tiene mayor penetración a través de la vegetación y hay mayor probabilidad de ver o detectar inundación en estas áreas la mejor polarización para detectar agua abierta o sea agua donde no hay vegetación es la polarización HB o BH así que las polarizaciones cruzadas son las mejores para detectar agua abierta pregunta número 7 la cuenta de Google Earth Engine es gratuita o es de pago la cuenta es gratuita y lo único que tienes que hacer es registrarte y usualmente te responden dentro de un periodo de 24 a 48 horas pregunta pregunta número 8 ¿cuál sería una latencia de datos SAR aceptables para desastres en tiempo real? eso depende del desastre si es algo como una inundación obviamente es algo muy las inundaciones pueden ser muy dinámicas cambian de hora en hora sube el agua baja el agua así que totalmente depende más que nada yo creo que aquí uno está limitado por la resolución temporal del satélite de las observaciones pregunta 9 ¿se puede utilizar SAR para analizar cada año durante un periodo de 5 a 10 años para los mismos meses para ver cómo la presentación influye en la red hidrológica yo pensaría que sí de 5 a 10 años pues depende de los datos que puedes acceder a ver entonces Sentinel 1 comienza en el 2014 y Palsar que son datos también gratuitos que puedes bajar gratuitamente son del 2006 al 2011 así que tienes un buen periodo de tiempo ahí entre esos dos sensores y y si puedes crear digamos un mosaico de imágenes por mes o por temporada para ver cómo la precipitación influye en la red hidrológica no sé tanto sobre si podrás ver cómo influye la precipitación en la red hidrológica pero tal vez podrás ver cambios en vegetación entre temporadas secas y lluviosas de año en año yo creo que si quieres ver cómo la precipitación influye en la red hidrológica lo que sería interesante ahí sería utilizar datos de evapotranspiración ok la pregunta número 10 por qué quedaron cero píxeles atribuidos como urbano habiendo áreas urbanas muy claramente identificables es que hay mucha dispersión al interior de las áreas urbanas sí quedaron áreas urbanas sí sí hubo áreas urbanas identificadas aunque muy pocas esto fue un ejemplo estos no fueron realmente datos totalmente validados que utilicé así que es posible que tal vez no definí mis áreas urbanas tan cuidadosamente y algunas de las áreas urbanas no se detectaron pero sí habían áreas urbanas detectadas en la clasificación excepto que eran muy pequeñas y tal vez no se apreciaron por pregunta número 11 qué productos serían más útiles mapas de desplazamiento mapas de evaluación de daños o mapas de extensión de inundación mapas de desplazamiento mapas de desplazamiento se utilizarían en casos de de un terremoto cuando hay un desplazamiento en la superficie si estás viendo la superficie la superficie alrededor de un volcán o los volcanes si estás viendo deslizamientos casualmente el seminario de mañana se enfocará en mapas de desplazamiento para ver deslizamientos mapas de evaluación de daños o mapas de extensión de inundación tal vez esos dos son útiles si estás viendo inundaciones entonces depende de la aplicación totalmente depende de la aplicación si estás viendo daños por resultado de un terremoto mapas de evaluación de daños son extremadamente útiles si estás viendo inundación entonces mapas de extensión de inundación probablemente es lo más útil en ese caso ok la pregunta número 12 en el caso de realizar una detección de superficies de agua a través de imágenes Sentinel-1 GRD en el ecuador hemos determinado que resulta oportuno trabajar con una banda BB no hemos identificado un valor agregado sustancial de utilizar la banda BH o una cociente entre las dos ¿cuál sería su criterio referente a la selección de bandas entre estas dos disponibles en IW? yo diría que BB funciona perfectamente bien si el agua está calmada pero si hay viento entonces hay rugosidad en el agua que puede ser confundida con áreas deforestadas o áreas de muy baja vegetación ahora si no hay este tipo de áreas de baja vegetación o deforestadas en el área de interés entonces probablemente no haya confusión a pesar de que el agua tenga cierta rugosidad a pesar de que haya haya un valor un poco más alto en el agua así que depende en general la polarización cruzada es mejor para consistentemente detectar el agua abierta superficies de agua sin vegetación pregunta 13 ese formato final siempre es raster o puede ser vectorial puede ser vectorial también pregunta 14 qué productos serían más útiles mapa de desplazamiento esta ya la contestamos la 14 entonces seguimos a la 15 pregunta a la hora de definir las áreas de entrenamiento sería imposible sería posible importar archivos shape sí y si hay formas de importar archivos shape pregunta 16 dónde puedo encontrar un manual de los comandos empleados en la clase entonces aquí hemos puesto un enlace donde pueden bajar las instrucciones pregunta 17 cómo hago para descargar toda la información de AOA inundación vías y densidad de población igual así como pudimos descargar guardar la imagen que generamos simplemente especificamos el nombre de la imagen que generamos así mismo pueden guardar la imagen de densidad y la imagen de vías es posible realizar un análisis de recurrencia de las inundaciones para así obtener por ejemplo un índice de periodo de retorno para diseño de estructuras hidráulicas definitivamente sí entonces lo que se puede hacer en este caso en la pregunta 18 es hacer un análisis con imágenes multitemporales y caracterizar las áreas que no están permanentemente inundadas ya sea áreas de vegetación que no están no son no están permanentemente inundadas o áreas de agua abierta la humedad del suelo con qué polarización sería más fácil determinar en el caso de SAR banda C aplica igual que para detectar la vegetación inundada la mejor polarización es HH porque hay mayor penetración a través de la vegetación pero en el caso de Sentinel-1 no no tenemos HH tenemos BB así que es la polarización que deben de utilizar BH realmente no tiene tanta penetración si quisiera replicar esta metodología con otro sensor SAR es posible definitivamente si es posible estos son simplemente los pasos que deben de seguir para hacer una clasificación en Google Earth Engine pero igual pueden hacer este mismo tipo de clasificación en otro software los pasos son iguales hay que entrenar hay que escoger las clases las áreas de entrenamiento para definir cada clase entrenar entrenar el clasificador ejecutarlo validarlo ahora si quieres hacerlo en Google Earth Engine la única base de datos de radar en Google Earth Engine es Sentinel-1 pero puedes aplicar la misma metodología con imágenes ópticas digamos ¿cuál es la escala con mayor resolución a la cual podemos trabajar? realmente en el caso de Sentinel-1 las imágenes tienen una resolución de 10 metros así que esa sería esa es la resolución original antes de aplicarle un filtro de Speckle así que esa es digamos la resolución más alta el problema con esa resolución original que está en Google Earth Engine es que está el problema de Speckle entonces ese moteado ese efecto sal y pimienta lo van a ver también en los resultados finales en la clasificación pregunta 22 ¿se puede obtener una tabla o algún tipo de producto que contenga los valores de amplitud en las zonas clasificadas como inundadas? yo pensaría que sí con Google Earth Engine puedes ver los valores de cada píxel de donde pones el mouse puedes ver el valor de cada píxel y sí en Google Earth Engine pienso que sí hay esa esa opción de poder crear una tabla para ver las estadísticas de los valores de amplitud de las diferentes clases identificadas con esta clasificación supervisada fácilmente se podría realizar un estudio de cambio de uso de tierra sí simplemente las clases son diferentes pero es es la misma metodología pregunta 24 para una clasificación supervisada de cuerpos de agua polarización HH sería la adecuada pero si es cobertura vegetal cuál es la polarización y ángulo recomendado ok pregunta 24 aclaro la mejor polarización para detectar cuerpos de agua sin vegetación son las polarizaciones cruzadas BH o HB la mejor polarización para detectar vegetación inundada así que cuando digo cuando me refiero a vegetación inundada es que hay agua arriba de la superficie en áreas donde hay vegetación ok en ese caso es la HH ¿cuánto tiempo tarda Google Earth Engine en activar la cuenta? de 24 a 48 horas me hacen esperar desde un mes aproximadamente y todavía no me abren el servicio yo diría que tal vez intentes de nuevo es muy posible que te enviaron un email y tal vez el email o no te llegó o está en tu buzón de spam así que inténtalo de nuevo pregunta 26 ¿en Google Earth Engine se puede analizar el histograma de las imágenes SAR visualizadas para mejorar los puntos de entrenamiento? sí se puede sí si me envías un email con mucho gusto te envío el código para que puedas visualizar el histograma ¿cómo sería el método para cargar los puntos SHAPE como áreas de entrenamiento? eso tendría que explorarlo pero si me envías un email te puedo responder con más detalle pregunta 28 en las imágenes Sentinel GRD la elevación influye sobre los niveles de B por cobertura es decir el valor de B de superficie de agua es diferente en altura que en lugares cercanos al nivel del mar no estoy sobre asintiendo completamente esta pregunta pero el valor de B de superficie de agua es diferente en altura que en lugares cercanos al nivel del mar en realidad no la elevación no influye el valor de B lo que influye el valor de B la retrodispersión son las características de la superficie así que si tienes un cuerpo de agua ya sea una baja elevación o una alta elevación las características de esas superficies son iguales así que es reflexión especular normalmente ¿qué resolución pregunta 29 ¿qué resolución en metros tiene el píxel de los datos en crudo para usos en pequeñas escalas como aldeas o municipios se podría usar definitivamente así que bueno depende de qué tan grande sea tu municipio o qué tan grande sea la aldea pero el píxel original de las imágenes Sentinel 1 que están en Google Earth Engine es de 10 metros de resolución pregunta 30 ¿puedo hacer una conexión entre Postgres SQL y Google Earth Engine eso realmente ahí no sé eso sí que no sé habría que que investigarlo un poco a ver si eso se puede ok pregunta 31 y esta es una muy buena pregunta ¿podrías recordarme qué tipo de productos usaste para este ejercicio SLC o GRD usé GRD en Google Earth Engine nada más van a encontrar las imágenes GRD Ground Range las imágenes SLC no están en Google Earth Engine SLC son las imágenes que contienen la fase para trabajar con las imágenes de fase o SLC necesitan bajarlas directamente ya sea del Alaska Satellite o de la agencia espacial europea del servidor de Copernicus a ver entonces yo creo que con eso completamos las preguntas aquí hay una pregunta si quiero encontrar por ejemplo el petróleo petróleo en el océano ¿cuál es la mejor polarización? yo personalmente nunca he trabajado en la detección de petróleo en la detección en el océano y hay hay publicaciones tengo colegas que han trabajado este tema yo pensaría que la publicación HH es la mejor HH o igual BB también ok otra pregunta puede haber conexión entre Google Earth Engine y RStudio esa es otra que tampoco sé tendría que investigarla si me envías un email te puedo contestar pero tengo que hacer una búsqueda para ver ¿dónde podría encontrar imágenes SAR con mayor resolución que las de Sentinel-1? podrías encontrar imágenes de radar con mejor resolución que Sentinel-1 pero no no están en una plataforma satelital la NASA tiene un sensor de radar que se llama UAVSAR casualmente el centro donde yo trabajo es el responsable de este sensor y UAVSAR ha recolectado datos está en una plataforma aérea ha recolectado datos en varias diferentes partes de de Norteamérica de Centroamérica y Suramérica y esos datos los pueden obtener sin costo los pueden bajar en línea sin costo y esos datos son de una resolución de de 3 a 5 metros ¿puedo utilizar mis propias imágenes en Google Earth Engine? sí sí puedes utilizar subir tus propias imágenes a Google Earth Engine aquí hay una buena pregunta ¿se puede calcular la biomasa forestal con imágenes de radar? sí se puede hay publicaciones respecto a esto es más hay una guía que recientemente se publicó se llama el SAR Handbook y contiene todo un capítulo de cómo calcular la biomasa utilizando imágenes de radar no es un proceso simple es complicado pero sí hay formas de hacerlo nos pueden enviar el documento Word con preguntas y respuestas definitivamente el material lo pondremos en línea y lo pueden acceder ahí ok otra pregunta ¿cómo la validación de la clasificación? esta es una buena pregunta porque de las cosas que mencioné brevemente es que realmente aquí hice una validación o un ejemplo de una validación pero en este caso validé los datos que había utilizado para entrenar el clasificador y en realidad lo que uno necesita hacer es escoger áreas independientes validar con áreas independientes no con las mismas áreas que se utilizaron para entrenar la clasificación así que debes de así mismo como seleccionar como les demostré cómo seleccionar las clases así mismo seleccionan una clases independientes simplemente le cambian el nombre en vez de land cover le dicen cambian el nombre a validation lo que quieran y utilizan esas entonces para hacer la validación ok alguien indica que ha tenido problemas de sonido y donde podemos consultar el webinar este webinar esta grabación la pondremos en youtube y también en la página de ARCET la pueden descargar de ahí igual pueden descargar la presentación ok entonces si no tienen más preguntas con eso concluimos muchísimas gracias por sintonizar por el interés con todas las preguntas manténganse en sintonía mañana tendremos la segunda parte de esta serie tendremos a nuestro orador invitado el doctor Eric Fielding geofísico del Jet Propulsion Laboratory y nos hablará sobre el uso de radar interferométrico para observaciones de deslizamientos un webinar muy interesante igual la parte tres de esta serie será en cómo generar un modelo de elevación digital será dictado por Nicolás Grunfeld de CONAE de la Agencia Espacial Argentina así que tenemos dos muy interesantes webinars en los dos próximos días gracias a todos y muy buenas tardes